cuál es tu nombre antonio la antigua antonio la antigua antonio cuéntanos en estos momentos tú te está entregando porque te estaban buscando bajo la acusación de que tú mataste a una mujer cuéntanos qué fue lo que pasó que te llevó a ti a cometer ese hecho mira ese hecho por lo menos tiene mucha cosa pero pasó en el momento nosotros estábamos teniendo relación sexual pero yo tengo otra mujer y el momento ya me dejó trancado en su casa que tiene una puerta de varias seguridad y me dijo que ya yo no iba a mi casa que yo no tenía que amanecer con ella inmediatamente yo le tiré como un trompón y ya me tiró con la cabeza para adelante y cayó cuando cayó cayó pataleando entonces yo agarré y comencé el cajón que te quiere morir te voy a matar y ahí se me metió un pensamiento de una se llama irari que me estaba pagando 200 mil pesos para matarla y pasó la mate y pasó pero realmente tú cometiste el hecho porque te estábamos ofreciendo una suma de dinero para matarla como web y te dije todo llegó y se juntó con varios problemas porque hay otra persona que por vía mía y al preto un dinero entonces ella me puso hace unos trabajos de herrería yo tengo cuatro meses pasando mucho trabajo en bávaro por culpa de ella por culpa de varias gente entonces como te digo lo que pasó esa noche pasó porque tenía que pasar tú estás arrepentido de lo que hiciste claro por eso me estoy entregando con estos comandantes de aquí de puerto plata que yo confío en ellos porque me conocen y sabe tipo de persona yo soy y por mi familia porque tengo 10 hijos y cuando tiene 10 hijos tuviste de procreta dijo con ella no con ella tenía una relación en una relación como de saquipanqui que ella me daba dinero y yo tenía con ella pero a última hora a última hora la situación se manejó mal pero me estoy entregando aquí con el coronel y este caballero tal lado mío que son de la gente puerto plata que trabajan por puerto plata cuando ocurrió el hecho yo en verdad con cuenta huidero hace dos o tres días lo más de ahí porque hasta eso se me ha ido con esta vida estaba andando me pasando la tarjeta en muchos negocios que son de aquí mío para hacer divisas y poder seguir moviéndome corriendo como lo cual la nacionalidad de ella y que la tenía ella ella era italiana y tenía como 55 años si no es cierto que tú la mutilaste o sea la picante le echaste una maleta se ha dicho eso no no yo cuando pasó el hecho de no sabía dónde está la cabeza la metí a la nevera y frizz la cabeza de ella no ella entera ya te entera a la nevera tú la metiste en una nevera de programas y ya tiene una nevera grande y la metí a la nevera me fui a mi casa la otra mujer me ale le hice una mudanza y me puse a pintar la casa después él y me llamó y ahí fue donde yo decidí venir para puerto plata cuántos días tenía ella ya muestra en esa nevera como 3 de 3 a 4 y cómo se enteran de esa muerte porque ir a dirigir y ahí quiere hacer mi amigo y padre ella también en ir a mí y hay una italiana que tenía relación sexual con ella hace cinco años ella fue la que dio la voz de alerta de la muerte de tu pareja si ella sabía que estaba en la nevera sí porque ella hablaba conmigo mi teléfono está todo porque con que tú la mataste y como la mataste con la mano y un trompón que la boca pero no no utilizaste ningún tipo de arma para ello sólo eso ok entonces tuvo decidido entregarte de manera voluntaria en la mañana yo me iba de fuga pero me tope con un amigo que tengo y me aconsejó que lo mejor era entregarme para que mi familia no sufra y para que el caso ya pasó para afrontar lo que dios quiera y la ley tú hablas ahorita de un dinero tú llegaste a recoger ese dinero que estaban ofreciendo también para matar a ella no porque la mujer se me echó para atrás y ahora se negó que no después que pasó el hecho ya se echó de nuevo pero eso fuiste a cobrar los dineros no porque yo salí a la juicia a correr yo lo que me traje varios cosas y lo vendí por el lado de jabón por el navarrete yo anduve todo eso metiéndome en supermercado pasando la tarjeta de ella en la bomba en invés haciendo divisas y jugando dado el vehículo que tú andas tú y yo era de ella era de ella qué tipo de vehículo y la marca se me va a pegar un cajito negro ok está bien al de investigaciones criminales de la policía nacional en la localidad de verón punta cana provincia de la alta gracia frante o filo valenzuela informó este jueves que hay dos personas detenidas para investigación sobre el caso de la italiana que fue encontrada sin vida dentro de un refrigerador en la zona de bávaro el coronel valenzuela explicó que los apresados son también italianos mientras que hay un dominicano al que buscan por su presunto